La canción de Amame o Déjame Cuando no te dicen la verdad Cuando te dejan Y siguen jugando contigo Sin llegar a decirte nunca la verdad Y eso es cruel Maestro, hace mucho calor Sálveme de este trozo, por favor Y toque usted el piano Porque Tóquela o me marcho Para ti, Mónica Es mejor marchar Y no volver la vista Tras de mí Fueron momentos tan al límite Que no quisiera mencionar Imaginando Amame O Déjame Pero no me torturas Hasta el amante O Déjame 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 En una mesa, en directo, sin preparar, sin haberselo pedido, sin ponerse de pie, sin el fiato que se requiere para que el diafragma se relaje.